Hola, buenas tardes. Los hechos se registraron en la vereda Santa Isabel de la vía que conduce al municipio del Playón. Al parecer, la mujer de 71 años, identificada como Odilia Real, habría sido amarrada y posteriormente torturada por bandidos que, según los familiares, habitan en esta zona de Santander. El cuerpo de doña Odilia fue hallado sin vida y con signos de violencia. Estaba con un trapo en la cara. Según los familiares de la mujer de 71 años, ella había quedado sola en la finca ubicada en el kilómetro 4 de la vía al mar. Allí fue objeto de la crueldad. El dormitorio. Ya hay un armario y la amarraron de pies y de manos al armario. Aunque no conocen con certeza quién está detrás del macabro asesinato, la hija de la víctima pidió que la policía investigue. Yo le pido justicia a Dios, que es el único justo. Y que el personaje que hizo ese crimen, yo lo perdono de corazón. Porque sé que mi Dios le va a hacer la justicia. Doña Odilia será velada en la funeraria de Pablo VI. Muy bueno, están a la espera del reporte que dará la fiscalía. Finalmente, ellos lo que piden es que se haga justicia y que, por supuesto, este crimen no se quede impune. Esta es toda la información que se registra. Ustedes continúen con Más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.